Buenas superhéroes, bienvenidos al canal de Blo de Superhéroes. Hoy os traigo una filtración de un supuesto guión de Viola Negra. Esta filtración ha llegado esta misma semana y está llamando especialmente la atención porque encajaría con todo lo que sabemos de la película. Es cierto que la filtración viene de 4chan, lo cual no siempre es fiable, pero todos los detalles que se van sabiendo últimamente sobre la película encajarían relativamente bien en este supuesto guión filtrado. Antes de comenzar, como siempre, si os gustan este tipo de vídeos, suscribiros al canal y activar la campanita de notificaciones. Y ahora sí, vamos a ver cómo empieza la película. La película empezaría justo después de lo visto en Civil War. De hecho, tras romperse los acuerdos de Sokovia, veríamos que Natasha está escondida en Cleveland. Sin embargo, una de las Violas Negra encuentra su escondite. Tras enfrentarse a ella y robarle el comunicador, Natasha huye y abandona su escondite. Por el camino, sin embargo, la sorprende el supervisor. Y es aquí cuando ocurriría la escena del puente que hemos visto en los últimos spots y trailers. Tras librarse del supervisor, Natasha acude a un viejo amigo, a Mason, quien sería un antiguo agente de Chill. A través del comunicador que Natasha le robó a la Viola Negra, descubren que también están buscando a Yelena. A todo esto, aparece Ross con sus hombres para detener a Natasha, pues recordemos que la está buscando desde los acontecimientos de Civil War. Mason ayuda una vez más a Natasha, distrayendo a los hombres de Ross mientras ella huye. Buscando a Yelena, Natasha acude a Budapest, donde hay un piso franco de la habitación roja. Allí se topa con Yelena y ésta, creyendo que Natasha va a acabar con ella, se enfrentan en un pequeño combate. Esta escena la hemos visto en los diferentes trailers y spots de la película. Natasha consigue convencer a Yelena de que ambas están del mismo lado. Sin embargo, no tardan en aparecer el resto de viudas negras para acabar con ellas. Tras huir, Yelena le cuenta a Natasha que el programa de la habitación roja se ha reactivado, y que el supervisor, que tiene tecnología de combate que le permite copiar el estilo de combate de otros, trabaja para el director del programa. Al parecer, se están creando super asesinas que vender al mejor postor. Para ello, usan un suero con el que lavar el cerebro de las viudas negras, y que éstas sean completamente obedientes. Yelena le cuenta a Natasha que tanto ella como Melina, quien fue también una viuda negra y mentora de ambas, se opusieron a trabajar en este nuevo proyecto de la habitación roja. Por eso mismo, las andan buscando. Ambas huyeron juntas, pero supervisor acabó haciendo que se tuviesen que separar. De nuevo, Natasha recurre a su amigo Mason para localizar a Melina y juntas poder derrotar a supervisor. Además de descubrir que Melina está oculta en Marruecos, descubren que supervisor es realmente Anthony Master, que es el verdadero nombre de supervisor en los cómics. Tras reunirse con Melina, ésta les explica que ya han intentado acabar con ella una serie de viudas negras. Y también les revela a Natasha y a Yelena que el director del programa de la habitación roja quiere extraerle el suero del super soldado que hay en la sangre de Alexei, el guardián rojo, para con él recrear el suero y crear unas super viudas negras. Las tres juntas acuden al rescate de Alexei, que estaría preso por un gulag siberiano. Sin embargo, en su misión de rescate aparece supervisor y sus hombres. Se produce aquí un gran enfrentamiento en el que Natasha y supervisor se vuelven a enfrentar. En este enfrentamiento, Natasha descubre que a ella la quieren con vida. Los cuatro consiguen escapar una vez más del ataque del supervisor. Reunidos los cuatro, Natasha planea cómo pueden acabar con la habitación roja. Y dado que a ella la quieren con vida, propone que la usen como cebo para que se deje secuestrar y que así puedan descubrir dónde se encuentran las instalaciones de la habitación roja. En este momento se revelaría además que el director del programa sería Dreykov, el personaje que interpretaría el rey Winston y al que hace alusión Loki en la película de los Vengadores. Reconozco que esta es la parte que menos me encaja del guión, sobre todo porque en la filtración se habla de que la habitación roja pues está ahora bajo el mando de un nuevo director del programa. Sin embargo, al revelarse que es Dreykov, pues la verdad es que me descoloca un poco. Porque en el cómic precuela oficial de la película, ya se comenta que Dreykov era quien estaba al cargo del proyecto de la habitación roja cuando se recluta a Natasha. De hecho es Dreykov quien tiene un especial interés en Natasha. Por tanto esto a mí no me termina de encajar. No sé si esto hecha por tierra, pues esta filtración del guión o sí que en la película se juega precisamente con este misterio. Desde que se habla de un nuevo director, pero realmente siempre el mismo. Aprovecho para deciros que en el blog ya resumimos los principales detalles que ocurren en ese cómic precuela de la película y os dejo el enlace en la descripción del vídeo por si queréis verlo. Y ahora sí, tras esto, pues vamos directamente a uno de los puntos claves y que yo creo que es una de las cosas que más queríamos saber los fans pues desde que vimos Los Vengadores 1, ¿no? Y es ¿qué pasó en Budapest? Es como Budapest, repetido. Recordamos Budapest en plasma muy distinta. Tenemos entonces un flashback donde descubrimos que Dreykov estaba negociando con el bando enemigo. Por eso mismo enviaron a Natasha para acabar con Dreykov. El plan era utilizar un coche bomba. Pero cuando Natasha descubre que junto a Dreykov se encuentra su hija intenta detener estos planes. Los rusos, sin embargo, quieren seguir adelante con el plan. Y el coche acaba explotando. Tras ello, van tras Natasha para acabar con todo rastro de esta misión. Sin embargo, presenciando toda esta escena, estaba Ojo de Halcón que estaba vigilando a Dreykov y además tenía la misión de acabar con Natasha. Al ver que ésta tenía remordimientos por la muerte de la hija de Dreykov decide salvarla y traerla a Estados Unidos para que fuese reclutada por Chill. Aunque se creía que tanto Dreykov como su hija murieron en el coche realmente se ve que Dreykov se salvó. Y hasta aquí más o menos yo creo que estaríamos hablando de la mitad de la película o de dos tercios de la película. Y ahora entraríamos ya en el acto final que es donde ya se revelaría todo y es donde ya advierto de spoilers aún más importantes porque se destaba todo el pastel. Así que vamos a ello. Apresada a Natasha, Dreykov le ordena a Supervisor que la torture. Se revela aquí además que Supervisor es realmente Mason y que el nombre de Anthony Masters no era más que una tapadera. Siguiendo a Natasha Yelena, Alexei y Melina entran en la base de la habitación roja. Pero entonces se descubre también que Melina está trabajando para Dreykov. A pesar de su traición lo que se cuenta es que Melina lo que quiere es su propia libertad. Por eso sapiada tanto de Alexei como de Yelena como de Natasha y le pide a Dreykov que los deje con vida. Pero este se niega. Dreykov entonces envía a Yelena que le laven el cerebro y a Alexei para que les traigan su sangre. Arrepentida, Melina ayuda a Yelena a escapar para que ésta a su vez salve tanto a Natasha como a Alexei. Se produciría a continuación un enfrentamiento entre Mason y Melina y Alexei que resultaría con Melina muerta y Alexei herido de muerte. Luego Natasha y Yelena se enfrentarían a Mason y aunque éste las derrotan Yelena y Natasha consiguen liberar a las viudas negras del control mental al que están sometidas. Todas juntas detienen a Supervisor sobrecargando el sistema de combate que utiliza y así Yelena le consigue disparar. En paralelo a todo esto Dreykov prepara su huida. Así programa una bomba en la instalación para acabar con toda ella y se dispone a huir con el suero que utiliza para lavarle el cerebro a las viudas negras y también con la muestra de sangre de Alexei. Sin embargo no contaba con que Melina se adelantó a todo esto y puso una bomba en su helicóptero. Finalmente Alexei se sacrifica consiguiendo así que todas las viudas negras incluidas Natasha y Yelena escapen de la instalación antes de que explote. La película terminaría con Ross y sus hombres dirigiéndose a estas instalaciones pero antes de que lleguen Natasha y Yelena se despiden. Yelena entonces decide ayudar a las viudas negras para que consigan integrarse en el mundo actual. Natasha se queda allí y es apresada por Ross pero de camino a Nueva York Ojo de Halcón la salva y la lleva junto a los Vengadores Secretos enlazando así con Infinity War. Y hasta aquí sería la película al completo pero evidentemente hay escenas por crédito. De hecho se comenta que habría dos. En la primera tendríamos al general Ross investigando pues lo que ha quedado de la habitación roja y encontrándose pues la sangre de Alexei que evidentemente pues se hace con ella y le dice Ross a sus hombres que no informen de nada de esto a los demás, a los superiores. Igualmente se encontrarían a un malherido Mason pero que aún seguiría con vida y evidentemente Ross lo apresaría diciendo que podría servirles de utilidad. La segunda escena implicaría Yelena visitando una improvisada tumba de Natasha en la granja de Ojo de Halcón. A ella Yelena le diría que no tiene ni propósito ni familia que se ha quedado sin nada pero Ojo de Halcón le dice que Natasha quería que tuviese ambos y entonces le da los viejos aguijones de Natasha. Dicho de otra forma pues sería una escena en la que parece que nos colocaría a Yelena como la nueva vida negra. Y hasta aquí sería la filtración que ha habido del guión y como vemos pues más o menos encaja con todo lo que sabemos. De todas formas hay algunas partes que a mí no me terminan de encajar sobre todo pues momentos que vemos en los trailers. Es cierto que no necesariamente porque esté en los trailers va a estar en la película pueden hacer lo mismo que hicieron con Infinity War por ejemplo pero bueno asumimos que todo lo que vemos en el trailer realmente forma parte de la película. Y sobre todo a mí lo que más me chirría son esas escenas donde vemos a los cuatro protagonistas en lo que parece unas instalaciones destruidas asumo que las instalaciones de la habitación roja y vemos a los cuatro protagonistas con vida vemos a Natasha vemos a Yelena vemos a Melina y vemos a Alexei. Eso parece que corresponde con el final de la película pero rezar los cuatro con vida no encajaría mucho con este guión filtrado. Igualmente en una de las escenas del trailer veíamos como Yelena pues parecía que se echaba encima a una muerta Yelena eso tampoco se comenta para nada en el guión ni tampoco por ejemplo se hace alusión a las escenas aéreas que hemos visto en el trailer pero bueno eso sí podemos entender que forma parte de alguna de las escenas de acción que no se entra con mucho detalle en la filtración y bueno realmente hasta aquí es lo que se sabe es un guión muy lógico encaja bastante con lo que se sabe y por eso mismo se le está dando mucha veracidad y ya sabéis podéis dejar vuestras opiniones en los comentarios y nos seguimos viendo un saludo ¡Gracias!